Muy interesante el momento en el que tenemos a los títulos de Almiral, justo en plena zona de soporte. Si bien es cierto que en el corto plazo la tendencia es claramente bajista, los máximos y mínimos decrecientes están ahí, cabe agarrarse a los importantes niveles de sobreventas semanales y sobre todo a la directriz alcista que une los mínimos crecientes que ya tiene tres puntos de tangencia y estaríamos ante el cuarto desde finales de 2011. Por lo tanto, y siempre que coloquemos un stop loss por debajo del soporte de los 8,80, 8,85 que son los mínimos de principios de este año, puede decirse que si hay que lanzarse a la piscina, ha de ser justo ahora, en plena zona de soporte.